...interrogantes, pero además de tenerlo como un profesional, un héroe, ahora todas las declaraciones en su contra, muy fuertes, recibiendo dinero, pero señalando que parte de ese dinero iba a Los Pinos. Entonces, ¿cómo va a ser el juicio? Sí. Aquí hay investigación, pero se tiene que esperar a que resuelvan en Estados Unidos. Inicia en octubre el juicio. Sí, pero ya lleva mucho tiempo. Es que los que están atendiendo el juicio tienen que aclarar, cuando menos son tres cosas. Una, si es cierto todo lo que está en el expediente, si se prueban las acusaciones, es decir, si no está fabricada la acusación. ¡Gracias! ¡Gracias!